El tema número 4 es modelo físico de datos. Comenzamos. Muy bien, ahora vamos a manejar un poco el gestor de base de datos, el SQL Yo. Vamos a manejar, vamos a elaborar una nueva conexión y vamos a trabajar. Básicamente con algunas de nuestras bases de datos que hemos manejado acá, de la base de datos pedido y todo eso, vamos a manejar algunas tablas para ver cómo es que se diseñan estas utilizando ya un modelo físico en un gestor de base de datos, para este caso MySQL. Bueno, para comenzar tenemos que diseñar la base de datos. La base de datos vamos a diseñar esta vez usando un asistente y vamos a crear la base de datos y le vamos a decir B de colegio. Ok, ya está. Vamos a definir tablas. Decimos Create Table, ID, Matrícula. Ah, vamos a comenzar con el alumno. Char de 6, Pk, Aldo Paterno. Tenemos un Barchar de 35. A lo Materno, como vemos, es muy parecido, muy semejante al Erwin. Barchar de 35. A lo Nombres. Barchar de 50. A lo Dirección. A lo Dirección. A lo Dirección. A lo Telefono. A lo Correo. A lo Dirección. 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 Gracias. Y el alustado. Se crea y creamos otra. Matrícula. Char de 10. Matrícula. Date. Matrícula. 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 Char de 1. Y nos falta el IDLUN. Acá sí debemos agregar el IDLUN. Y ponerle el mismo tipo de datos, recordemos. ¿Qué es? Ya está. IDLUN. Y... IDLUN. IDLUN. Char de 1. Set y descripción. Va a char de 30. Y... 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 y ya está nivel integrado ahí de grado ahora si vamos con curso ahí de asignación tenemos el ID de asignación un char de 10 su clave primaria y el ID curso de grado y nivel ID curso un char de 6 creo que lo hemos puesto ID grado y acá le ponemos asignación ya está ya está estamos hasta acá vamos a carga año académico y profesorio ahí de carga ID carbonaria ahí de asignación ID mi asignación char de 10 pero lo sé el día año académico y profesorio y profesorio el día Gracias. Bien. Ahora nos vamos al Echema Designer. Nos vamos al Echema Designer y ahora vamos a jalar algunas tablitas. Algo 1, Matrícula, Nivel, Grado, Insección. Para poder enlazarlos. Pero recordemos que cuando estamos en el MySQL, por sí solas las tablas son de tipo MySan. De tipo MySan quiere decir que prácticamente trabajan como un archivo de datos y no como un modelo relacional con claves primarias y foráneas. Aunque hace una relación, no llega a tener la fortaleza o la fuerza que tiene un modelo de datos relacional. pero por supuesto que también tiene sus opciones y para ello es que nosotros hemos definido para ello es que nosotros hemos definido prácticamente el modelo de InnoDB. vamos a Change Tape, Day To, Go. No tenemos un valor. Bueno, si aquí hubiera salido un tipo de datos, si acá hubiéramos tenido, en este caso, si hubiéramos podido modificar a un tipo de datos Inno hubiéramos podido hacer relaciones entre esas tablas mientras no haya si sale solamente archivo imagizado no podemos hacer una relación física en el MySQL podemos crear una relación pero al hacerle te dice que la tabla seleccionada no soporta claves foráneas necesitas un ODB necesitas el el motor de la tabla necesitas INODB o SolidDB bueno en si mi SolidDB funciona solamente INODB necesitamos ese tipo de tablas pero esta ha sido como crear una relación y luego jalar aquí a la de alumno y ya lo relaciono pero en si aquí ya el modelito está relacionado ya tenemos estas tablitas relacionadas y definidas en el gestor de base de datos aquí podemos ya comenzar a definir y elaborar las consultas SQL que es un tema que veremos después el tema de consultas en la siguiente unidad pero hasta aquí ya podemos hablar que aquí tenemos un el modelo diseñado con MySQL y prácticamente bueno la idea es que Erwin pueda migrar los datos en MySQL cosa que bueno en este caso no hace porque este no está como he dicho no tiene como gestor de base de datos en MySQL más bien con SQL Server si lo tuvieran instalado si lo podrían hacer muy fácilmente ¿cuáles son los pasos? primero me voy aquí busco SQL Server tengo esto repito me voy a Database Choose Database selecciono el servidor de base de datos SQL Server digo OK y luego digo Database Connection se supone que antes lo que tienes que hacer es crear la base de datos en el SQL Server aquí derecho nueva base de datos le pones un nombre y aquí pones el usuario y la clave y aquí el nombre de la base de datos en SQL Server ok en SQL la que creaste hace un momento en SQL Server le pones y le dices conectar y todos estos datos son pasados son migrados al SQL Server eso se llama ingeniería hacia adelante y es el motivo por el cual existe en Erwin ¿para qué? para ahorrarnos código para ya no tener que estar escribiendo esto como lo que yo acabo de hacer ahorita porque no tendría sentido hacerlo en Erwin y otra vez volverlo a diseñar aquí en el MySQL esto ¿no es cierto? volverlo a diseñar ¿para qué? si no desde aquí nomás un par de clics y ya aparece el modelo creado en el SQL Server ¿ok? esa es la idea esa es la idea de este modelito bueno vamos a continuar aquí terminando de diseñar esta base de datos en este caso estamos en una relación de alumno ¿no es cierto? estamos en la relación de alumno o de persona y vamos a trabajar con algo que se llaman las operaciones o sea una persona puede hacer operaciones del tipo que sea alumno profesor de repente un profesor puede pedir un certificado de estudios y de repente un certificado de trabajo y eso cuesta o un alumno puede pedir un certificado de estudios o puede pagar una pensión entonces aquí eso se le llaman las operaciones entonces le digo la tabla operación ¿no? ID operación operación fecha operación monto operación monto o operación total como es un colegio recuerden que no hay IGB están en afectos del IGB entonces todo lo que emiten son boletas entonces por eso es un OP total un OP fecha este podríamos definir aquí también la fecha el total que más a ver nada más y el estado el estado siempre es importante ¿no es cierto? el estado que también es importante entonces tengo la operación tengo tres tablitas más tengo los conceptos ¿no? que son los conceptos de pago primera cuota segunda cuota este certificado de estudios etcétera etcétera ¿no? entonces acá le digo conceptos ID conceptos ID conceptos detalle es una relación de operación a conceptos de muchos a muchos ¿no? detalle de operación y aquí le digo cantidad precio y se acabó entonces acá hay una relación de muchos a muchos ¿no? y entonces esta relación como yo quiero que la clave primaria de conceptos se pase como clave primaria también de detalle de operación y la clave primaria de ID operación pase a ser parte de la clave primaria de detalle de operación entonces uso relaciones identificatorias uso relaciones identificatorias ¿no? y ahora solamente nos falta persona relacionarlo con operación y ahí si quiero que sea no identificatoria porque si la pongo como identificatoria y la ID persona va a pasar hasta acá y eso no es lo que quiero entonces aquí ya definimos conceptos inclusive aquí yo puedo definir categoría de conceptos ¿no? voy a ponerle una categoría de conceptos para ordenar mejor en el caso que fueran muchos conceptos y cada descripción cada descripción ya está ya está categoría conceptos detalle de operación operación entonces esto sería la parte de tesorería por supuesto que hay más pero esto sería la parte inicial que le compete al alumno que le compete al alumno ¿ok? esta es la parte de los conceptos excelente ya tenemos las notas tenemos prácticamente las matrículas bueno algo que nos falta es la categorización del alumno ¿no? donde está la tabla alumno prácticamente los conceptos hemos hablado de personas porque los conceptos lo puede definir prácticamente cualquier mortal ¿no? o sea yo puedo pagar ya sea un profesor también un profesor puede hacer pagos entonces este me conviene jalar de esto por acá yo tendría que tener también en este caso los alumnos puedo tener inclusive un escalafón para las pensiones ¿no? entonces yo puedo poner un nivel de pensión un ID nivel pensión ¿no es cierto? y este es la descripción del nivel o sea acá es nivel pensión descripción ¿qué iría acá? iría acá j nivel 1 y tendríamos que decirle el monto el nivel monto el monto de la pensión ¿no? pues aquí yo esto lo relaciono prácticamente con el alumno ¿no? o sea lo relaciono con el alumno perdón directamente ¿no es cierto? ahí está vamos a ver más arriba ahí está un poquito más y acá esta es una relación de muchos a muchos entonces prácticamente acá le puedo poner alumno nivel nivel pensión ¿no es cierto? y es una relación que yo necesito que sea de este tipo acá tengo el nivel de la pensión y en este nivel de la pensión de hecho que me falta este me falta de qué año académico es ¿no? nivel de la pensión de qué año académico es ese es un punto también importantísimo en este aspecto porque ahí está ¿no? tengo el nivel de la pensión tengo la persona y tengo el año académico los tres vendrían a ser en este caso algunos de los campos de nivel pensión tengo el nivel de la pensión ese nivel uno que tiene un monto total ¿no es cierto? en qué en qué periodo en el periodo 2010 entonces necesito que los tres sean parte de la clave principal de repente podríamos necesitar algunas cosas más pero creo que con esto es suficiente para el tema de las pensiones por supuesto que aquí la base la podemos ordenar la podemos poner más bonita ¿no? ok perdón y ya está listo eso ha sido todo eso ha sido todo en este tema gracias mis estimados amigos terminamos la segunda unidad y espero que se hayan divertido y hayan aprendido sobre el tema del manejo del ERWIN gracias